Damos paso a la primera mesa de diálogo internacional titulada Derecho Administrativo General y que tiene como eje temático el derecho administrativo en un escenario post-pandemia, control de la actividad administrativa. Habiendo mencionado esto, me paso a presentar, soy Miriam Soto, y el día de hoy los acompañaré en calidad de moderadora. Es así que vamos a dar comienzo con la mesa de diálogo, en donde tenemos el honor y el agrado de contar con los siguientes ponentes. Primero, el doctor Rubén Flores, quien es doctor en Derecho y en Ciencias Sociales, y además es abogado por la Universidad Mayor de la República, integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional e integrante del Honorario de Derecho Administrativo Uruguayo. Además, es profesor de Derecho Público de la Universidad Mayor de la República. También nos acompaña la doctora Ana Salvatelli, quien es abogada egresada con diploma de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Abogacía del Estado por la Procuración del Tesoro de la Nación y coordinadora de la carrera de la especialización y de la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la UBA, y también es docente de grado y posgrado de la misma casa de estudios. Y también nos acompaña el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Noreste. Además, también es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de La Coruña y presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. Agradecemos también a nuestros tres ponentes por estar con nosotros el día de hoy en esta mesa, que se está tocando un tema muy interesante y además es actual, que es el COVID-19. Tema muy sonado, ya que en su apogeo ocasionó muchas muertes y desequilibrio en la administración pública debido a los incontables sucesos como la falta de oxígeno, camilla suci, etc. que estuvieron en escasez por la ferviente demanda de los ciudadanos. Por ende, el derecho administrativo tuvo un gran rol en cuanto al funcionamiento eficiente de las entidades de la administración pública para con la respuesta y el beneficio de los ciudadanos por medio de un control. Por otro lado, se mencionará cómo será la dinámica en la presente mesa de diálogo. Esta consta de tres rondas. La primera de exposición, la segunda de réplica, donde se consolidarán algunas ideas. Y por último, la ronda de preguntas, donde habrán dos modalidades. En principio, las preguntas que serán dejadas por los participantes o tal vez que los ponentes quieran preguntarse entre sí. A su vez, estimados participantes, recordarles que deben mantener sus micrófonos y cámaras en todo momento apagados para evitar cualquier interferencia durante la sesión. Y las preguntas que desean formular serán dejadas en la caja de comentarios. O si no, a los participantes que están desde Facebook Live, pueden dejar sus preguntas también en los comentarios. Y así poder tener el recibo de ellos. Sin ánimos de dilatar la presente sesión, les doy el pase al doctor Rubén Flores para que sea el primero en la primera ronda. Muy bien. Buen día. Es un gusto estar con ustedes. Encontrarnos con esta mesa tan prestigiosa. Pronto estaré por la UBA dando una conferencia. Y Luis, conozco la Universidad Nordeste y Corrientes, por supuesto, al más su lugar. Agradecimientos rápidamente a Machac, a Paulo, el convocante, a Paulo Guzmán, joven administrativista, promesa en esta materia. A la mesa, a ti Miriam, y especialmente, muy especialmente, a aquellos que nos están acompañando y que nos están dando su tiempo. Uno de los bienes más preciados que tenemos en estos momentos. Control de la administración en época de post-pandemia. ¿Qué tema? Control. Contrastación. El control es contrastar una actividad respecto a lo que dice la regla de derecho o el derecho. Eso es el control en definitiva. Aquí estoy aplicando una vieja temática que es saber de dónde venimos, para saber en dónde estamos, que se encuentra desde hace mucho tiempo una frase en el pórtico de Delfos, en el pórtico del templo de Apolo en Delfos, Nocete Ipsum, Conócete a ti mismo, es en dónde estamos, y ver a dónde vamos. Es una contrastación, entonces, eso es donde estamos, es una contrastación de una actividad determinada respecto a lo que precisamente regula el derecho. El control limita el poder, es algo muy conocido, ayer fue el 14 de julio, toma de la bastilla, más o menos, y lo digo porque el control nace especialmente, se determina muy especialmente, en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, diciendo que un país no tiene constitución si no existe la separación de poderes. Y el control se da especialmente en la separación de poderes. Es muy introductorio, muy rápido, tenemos poco tiempo. Contrastación, recuerden, contrastación. Como cuando hablamos de procedimiento administrativo, decimos secuencia de actos y de hechos. Bueno, el control es una contrastación. Tiene determinadas características, la independencia, la accesoriedad, el control nunca puede ser algo que entorpezca el ejercicio de la función, en este caso administrativa, y la oportunidad, cuando debe realizarse, antes, después, concomitante, etc. existen diferentes especies de control, el control interno, el control externo, el control horizontal, realizado por aquellas personas que tienen la misma jerarquía, el control vertical, que viene desde el jerarca, control jurisdiccional, administrativo, parlamentario, el control del hombro, un control que muchas veces no se menciona, que es el control por mayorías especiales, en aquellos casos en donde, para aprobar, por ejemplo, determinados actos, se necesitan mayorías especiales, y no me voy a detener mucho más, en este tema, de la presentación de los tipos de control, sin dejar de mencionar, algo que continuamente, está en boca de todos, y que es el control político del Poder Judicial, si existe un control político del Poder Judicial, estoy plantando con esto, una pequeña semilla de mostaza, para que nosotros, pensadores libres, pensemos sobre estos temas, existe el control político del Poder Judicial, es conveniente, si existe, etcétera. Estamos allí, la pandemia, está, prácticamente fuera, estamos en una endemia, se dice, se puede discutir, el otro día, en determinado lugar, me hablaban de las teorías conspirativas, no vamos a hablar, de, el, no, no, nuevo orden mundial, en fin, etcétera, sobre la pandemia, no es el tema. El, hecho más relevante, en esto, es, la disrupción, tecnológica, en la administración, estatal. Para mí es, el hecho fundamental, no solamente, en la administración estatal, sino en todo lo que tiene que ver con, esto que estamos haciendo hoy. Yo, en este momento, estoy en Uruguay, saliendo prontamente para Punta del Este, mis colegas están en Buenos Aires, me imagino que Luis pueda estar en Corrientes, y tú en Perú, y hay, interlocuiste, hay escuchas que probablemente, no solamente sean de Perú. Esto es e-learning, que se ha impuesto con el e-learning, es decir, un e-learning que es, que se produce mediante la tecnología, y la presencialidad, es mixto, como el teletrabajo mixto, o híbrido. Esta tecnología que ha dirumpido, que ha, que se ha impuesto en nuestras vidas, ha hecho que la administración y su población se relacione de una manera diferente. Es lo que se denomina el gobierno abierto, que existe desde hace tiempo, en forma embrionaria, seguramente, depende de cada país, pero existía inclusive antes de la pandemia, como el teletrabajo, el teletrabajo es de mil novecientos setenta y tanto. Se menciona en la Universidad de California del Sur el término teletrabajo, no es un invento de ahora. Ellos han determinado, entonces, que el control, sobre todo los inconvenientes que acontecieron respecto a la pandemia, mencionados, por ejemplo, por Miriam, en algunos momentos existieron otros, depende del país, etcétera, hayan hecho que precisamente se utilizara mayormente la tecnología. En ese sentido, entonces, el acceso a la información pública, la ley de acceso a la información pública, las leyes de teletrabajo, todas las movilizaciones por intermedio de los medios sociales, han hecho que el control de la administración estatal sea cada vez más intenso y más proclive a un gobierno abierto. dejo planteado este tema, el hecho de que debemos estar continuamente actualizándonos. Yo comencé mi carrera informática, o sea, a manejar los elementos informáticos utilizando DOS y World Perfect para los más jóvenes, esto es estar hablando de los dinosaurios. Luego tuve que cambiar apareció algún invento débil como Windows 95, hay una versión anterior, y World. Por tal motivo, siguiendo a Toffler Allen, futurologo estadounidense que falleció hace poco, tercera ola, las guerras del futuro, etcétera, debemos aprender, desaprender y volver a aprender para no ser analfabetos del futuro. La tecnología se ha impuesto en la administración, se está imponiendo y ha cambiado las reglas de juego en lo que tiene que ver con el control. Muchas gracias y espero las brillantes exposiciones muy seguras de tanto mis colegas Ana y Luis.